¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal Y estoy con una recomendación, ya ven que se las prometí En este caso vamos a jugar el Gian Boulder de Earth O la bola gigante de la muerte o algo así La verdad es que no lo sé Este juego está muy adictivo Sé que a lo mejor dirán, pero se ve en vertical Por si no lo saben, la aplicación de YouTube ya tiene una configuración Para que todos los videos en vertical se puedan ver en vertical a tamaño normal Tal y como yo lo estaría viendo en mi pantalla Así que deben estar jodiendo Este juego la verdad es que es muy adictivo, es muy impresionante Es muy épico Necesitamos jugarlo para que lo vean Seguramente el volumen esté alto Así que ahorita me voy a fijar si es que está alto Si está alto, pues simplemente bajo el volumen y ya está Creo que un 90% va a estar alto Aquí como pueden ver, pues tenemos la presentación Ahorita les voy a explicar de qué va el juego El juego está muy, muy... O sea, es sencillo, es básico No oigo la música, ¿por qué no oigo la música? Ahí está, la bajamos A ver, a ver, ahí está Ahí como ven, podemos ver la historia Es la bola, la bola está nomorada de otra piedra Que tienen como un monumento ahí en la ciudad Se enojan cuando la destruyen Y hacen una estatua del presidente, rey, no sé qué Ok, este juego está impresionante ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir destruyendo todo lo que vamos a nuestro paso Esquivando obstáculos que nos ponen Como paredes gigantes Muros con picos Bolas explosivas ¿Qué otras cosas también te llegan a poner? Muros con picos O sea, te ponen miles de obstáculos para intentar pasar este juego No, estoy oyendo el audio Cosa que se me hace muy raro Aquí, 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 es que soy imbécil, es que soy imbécil, ok Aquí no es Creo que es aquí, tampoco es aquí Creo que es aquí, tampoco es aquí Creo que es aquí Tampoco es aquí Ok, 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 ok Este, aquí está en extras, en extras Vamos a ajustes, vamos a música Música, ponemos música Creo que ya se oye Exactamente, ya ya se oye pues ligerita la música Como, como quieran Este juego pues, como pueden ver Aquí tenemos los ajustes Podemos cambiar Esto se juega pues normalmente con Con el acelerómetro Es moviendo el teléfono Si no quieren pueden cambiar los controles A por ejemplo, a tocar De un lado izquierda De otro lado derecha Y en medio saltar Yo me controlo más con el Con el, este, giroscopio O acelerómetro Como le quieran decir Este, vamos a ver un poquito De lo que es el juego Le vamos a dar a jugar Te da un giro gratis De la ruleta Te puede dar ventajas Al iniciar Por ejemplo, menos minas Pocos yetis Con muchos puntos Y carga la barra de fuerza Un 20% más rápido Esto, esto La barra de fuerza Que está de este lado Del lado izquierdo Nos sirve para convertirnos En inrocable Que es esto Un, digamos Modo para Para Aquí destruimos un campista Este, otro campista Otro campero Le vamos a poner Campero Si Te convierte Digamos que En un modo invulnerable O sea En vez de invulnerable Le pusieron un inrocable Aparte Te pone una musiquita Una musiquita De rock así bien sexy Ok Ok Venga 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 Aquí estoy bien facilito Bien facilito Ya no El objetivo de esto Es obtener puntos Monedas Y todo lo posible Y conseguir los logros Que Digamos Las misiones Que te ponen Ok No voy a ir por eso Porque voy a morir Aquí nos convertimos En inrocable Como ven Nada nos puede hacer daño Ya podemos pasar aquí Aunque hay que tener mucho cuidado Después de que Se transforme en esto Porque Podemos morir Ok Y aquí viene La parte de velocidad Aquí saltamos Con el botón de centro Saltamos Nos movamos con el giroscopio La verdad es que Este juego está Está muy entretenido Yo Yo Me la he pasado Bastante bien Con este juego Aquí tenemos muchos patos Que los destruimos Uy 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 Y aquí tenemos monedas Esas monedas Después nos van a servir Para ir mejorando Aspectos Ya sea De la propia roca Que pueden ser Como por ejemplo El que nos convirtamos Más rápido En inrocable O el que dure más El modo de inrocable O el que nos toquen Más diamantes O el que nos toquen Más monedas O todo esto Uy 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 Una mina Uy No Uf Uf Que bien Que bien Que bien Acabo de hacer ahí Ok Ok Venga Venga Este juego Como les digo Está muy adictivo Mi puntuación Máximo O lo máximo Que ha alcanzado Son 30 mil Así que Es muy difícil Conseguirlo Uy 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 Bueno Soy un profesional En esto Vean Vean Soy un profesional Al siguiente momento Me voy a Me voy a extraer con algo Y voy a morir También por cierto Si llegan a perder una vez Les costaría un diamante Por ejemplo Que otra vez Vuelvan a Empezar desde cero No No puede ser Uy Uy No sé Ni cómo me acabo de salvar ahí Ok Ok No No Aquí como ven Dice continuar por un diamante Lo hacemos Y si Vamos a continuar por un diamante Este Esto es lo Impresionante También puedes mejorar eso Ese aspecto de que Por ejemplo Te toquen más diamantes O Yo que sé Te den más puntos O Así O sea Tiene un montón de mejoras Esta cosa Así que Uy 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 Ya que Ya perdí Ya perdí Si ya Ya lo sé El juego está Está impresionante No pesa mucho Por cierto Por si Por si se preguntan Pesa mucho Pesa poco Pesa Pésame esta Pésame esta Ok Aquí como ven Alcanzamos el multiplicado por 7 Y destapamos a la vaca de oro Aquí como ven Vamos a ir desbloqueando Diferentes personajes Al principio solamente serán Los reyes Y los Como los aldeanos Que viven ahí Y poco a poco Iremos desbloqueando Leñadores Yetis Patos Perros O sea Vamos a ir desbloqueando Diferentes Diferentes Mobs Se pueden decir Aquí como ven Llegamos a 29 mil puntos Casi Casi Mi record Aquí como ven Vamos a ver Donde están Las mejoras Podemos mejorar El salto Podemos saltar más Podemos agarrar más velocidad Que dure más El inrocable Cargar más rápido La barrita De inrocable Menos pinchos Tragaperras No sé Ok Ok Ignoren eso O sea No sé Este juego está en español En español de España Así que no 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 entiendo mucho No entiendo mucho Tamaño Inrocable Podemos ser Inrocables más grandes Frecuencia de gemas Lo podemos subir De hecho tenemos suficiente Que lo voy a subir Tormenta de Yetis Pocos Yetis Con muchos puntos Perdón Y menos minas O sea Estas son las mejores Que trae Es un juego bastante bien Digamos Es un juego tipo Runner Como algunos que hay Pero este juego Está bastante bien También podemos comprar Diferentes skins Se puede decir Aquí como ven Tenemos la No sé Cómo se llama La roca metálica Así todavía En hardcore Aquí tendríamos La roca de navidad Bien navideña Bien Santa Claus Y aquí tendríamos La roca esta La que destruyeron Ya curada Y no sé por qué Y aquí tendríamos La de noche de brujas O la de Halloween O la de La de La de que celebren ustedes En este caso Es una calabaza Es una calabaza Ok Como ven El juego está bastante divertido Está bastante bien Aquí tendríamos Los 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 Que dice Los logros O sea Para ir viendo Quien ha hecho más puntos Vía internet Aquí tenemos Los 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 que tenemos pendientes Los intentos Científicos De controlar La roca de desembolano Aún no han dado fruto No sé qué rayos Esta sinceramente Aquí como ven Tenemos todo esto Que Que tenemos De Digamos que Podemos desbloquear Aquí como ven Todo esto Que nos falta desbloquear Estas dos cosas Nunca me las he topado Creo que esto Ya más adelante Que Que suena épico Pero bueno Aquí ya voy a dejar el video Si no se hace muy largo Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós